Me llamo Oscar Duque y me encanta ir a Carulla. Una cuota. Señor, deseo una degustación. Mis amigos dicen que soy despistado. Perdón, ¿por acá es la cava? En Carulla me conocen, saben lo que me gusta. Don Oscar, su pan. En ningún otro lado me atienden así. Hay cosas que solo pasan en Carulla. Carulla, un placer para todos los días.